Familia, yo quedé enamoradísimo en el último festival que hicieron del arroz en Barrio Abajo de un arroz en particular que se llama Arroz Arrecho Resulta que la creadora de este arroz se llama Ana Es una matrona, porque para mí ya es una matrona que tiene su restaurante que se llama Delicias de Palenque y lo tiene justo frente a la Casa del Carnaval, en Barrio Abajo precisamente Señores, ahí está, se llama Delicias de Palenque, el piragüero Me pregunto qué significa el piragüero, no tengo ni la más mínima idea ya le preguntaremos a Ana, estamos en su casa porque nos va a recibir en su casa muy amablemente un rincón de Palenque en el Barrio Abajo y ofrece de todo tipo de comida pero algo que me llama mucho la atención es que dice comida étnica Ana viene de Palenque, obviamente es de ascendencia afro cuando ella la conocimos nos dimos cuenta de eso pero vamos a preguntar y vamos a comer delicioso entonces quédate porque te voy a estar brutal eso solamente quiere decir que it's time to hard time y vamos a meternos en la cocina de Ana Buenas 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 Oh, Ana Hola ¿Cómo estás? Muy bien Ah, miren esta vaina que bacano llegar y encontrarse en una cocina como esta con el tremendo caldero, con arroz, con coco, de entrada ¿Aquí es donde pasa toda la magia, no? Aquí es donde pasa la magia Les presento a Ana Hola, ¿cómo estás? Ana, ¿tú vienes directamente de Palenque? No, mi amor, yo soy barranquillera ¿Eres barranquillera? Sí Bien, ¿y el tema de Palenque por qué? Porque mis padres son palenqueros Ah, bien Eran palenqueros ya ¿De Palenquera? Sí, claro Ok Ey, pero lo que no saben, Palenque es un corregimiento del departamento de Bolívar ¿De mate? Para que sepan Sí, pero es un corregimiento del municipio del departamento de Bolívar O sea, nada, pero bien, al final no estaba tan perdido No, no estaba tan perdido Ana es la creadora del arroz arrecho que probamos en el festival del arroz en Barrio Abajo Yo quedé muy enamorado de eso Y Ana me estaba contando que solamente saca productos especiales de jueves a domingo Sin embargo, vende todos los días Ah, pero miren eso, ¿eh? Arroz con coco Esto es lengua en salsa Guau, pero se ve bueno, le colgó una santa a estas secas Ya le he vendido casi todo Ya veo que no tiene prácticamente nada, Ana Aquí tiene gallinita criolla guisada Gallina criolla por acá, podemos verla Por acá hay gallinita criolla guisada, mítala Uy, gente, miren ¿Qué hojitas le colocaste para aromatizarlo? Esa es de laurel De laurelcito, bello, va bien Pasticas y tornillitos, veo por ahí como Tengo mazamorra también Ah, mazamorra De plátano Uy, miren la mazamorrita ¿Y esto qué, Ana? ¿Esto qué tienes acá? Eso es maíz, que aquí también hacemos frito Oh, bien, para los fritos Veo que tienes patacón, veo que tienes astajadas Uy, Dios mío, astajadas Señor, qué vaina bella Pero bueno, Ana Y aquí estoy abierto a que tú me digas que vamos a comer el día de hoy Sí, tú me dirás si quieres una lengua, si quieres una chuleta Tengo chuleta de cerdo también Vamos a probar la sazón de Ana con algo de corriente típica o ejecutivo Ajá, un ejecutivo Y vamos a arrancar como por ahí Y después, porque ya con calmita Ana nos va a preparar con calma en otra ocasión el arroz arrecho Pero en este momento, señores, vamos a probar algo Uy, esto se ve buenísimo, compadre Bueno, Ana, ahora sí, quiero que me estabas diciendo del arroz con coco Que este arroz es hecho con coco rallado, a rallador, a mano Dicen que cuando uno raya el coco, cuando tú lo vas a colar, toda la sustancia y toda la grasa Queda en el arroz Queda impregnada en el arroz Uy, hasta que eso debe darle, concentrarle más el sabor Más el sabor La grasa se le concentra más Eso es lo bien basurto, ¿sabes? Y una señora como estaba rallando el coquillo ahí Y después le daba Y después le daba Así que arroz Tienes una corriente, quiero probarlo Si tienes una cuchillita chiquita Le regalan una punta Saben que yo Cómo es la cosa, señores Y bueno, este arroz vamos a probarlo Este es un arroz ya normalito, ¿no? Este es un arroz blanquito, pero yo le he hecho un de pico ajicito Ah, bien, le pones ajito pito o ají pimentón Ají pimentón A este le pongo ají pimentón ¿Probamos de donde? Sí Uy, vamos a ver Señores, ya empezamos a comer Es loco, es la experiencia compadre Eso fue así improvisado Ey, les cuento que es un secreto Aquí nos estamos enterando de la vida de Ana Ana es administradora de empresas Fue docente de básica primaria Un día dijiste, ¿no trabajo más o...? No, me quedé sin trabajo Te quedaste sin trabajo Sin trabajo, me dijeron Me hicieron el contrato hasta diciembre, en enero Ya no hay más nadie Ay, Dios mío Bueno, al principio duro porque ya tenía... Claro, tenía tiempo de trabajar en eso Pero yo, bueno, hay que ser resiliente, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo aprendí algo importante de mi casa, de mi familia, de mi papá Aquí en la cocina Yo soy muy buena cocinera, me dije yo Modestia aparte Ajá Entonces voy a empezar con el negocio Y yo empecé otra vez a... A darle A darle Porque antes lo teníamos, mi papá murió Y lo paramos muy rápido O sea, que hace cuánto hora tienes el negocio? Realmente el negocio como tal tengo, ¿qué? 6, 7 años Sí, pero ya teníamos casi Ya hace una década Sí, sí, ya Y ya bastante Para los que no saben, el papá de Ana es experto cocinero Sí, a él le decían el piragüero El... Ah, por eso es lo del piragüero ¿Qué es lo que dice ahí abajo? Mi papá muy famoso en este barrio Oigan, ya estás escuchando Aquí en Barrio Bajo el piragüero Es una persona muy famosa Ya no está vivo Pero es el papá de Ana y fue quien le enseñó todo lo que sabe hoy O sea que, señores La herencia del sazón está aquí concentrado Señores Por aquí me sirvieron la mazamorra Hasta la voy a ir probando aquí enseguida Miren esta belleza La pinta que tiene Observen esta belleza Miren esta vaina, papá Esto tiene una pinta espectacular Dios Padre Santo Uy, esto me recordó a mi mamá Clavito de olor También tiene canela Uy, qué espectáculo Miren Está re delicioso Cero, pero cero, cero, cero Dulce Y me preguntó que siquiera que le pusieran un poco de leche Pero miren, no la necesita O sea, está perfecta así tal cual como está No, Dios mío Empezamos con el pedero Esto es una verdadera mazamorra Bien hecha Como debe ser Como se nota que estamos en una casa Señores que hay en la sala Están viendo un muñequito Y nosotros aquí Esta es No puedo ni terminar la frase Esta es la gallina guisada No jodas Qué vaina buena, papá Vamos a probar bien esto acá Un arroz con coco, señores Qué espectáculo arroz con coco Es una combinación Oye, pero para hacer gallina Está blanda O sea Normalmente la carne de la gallina Es bastante dura Pero full, full dura No le está Tampoco es que sea una cosa Ahora como tierno Como el pollo normal Pero La combinación de ese guiso Uy, señores Kevin se va a comer la lengua Pero yo le dije que me dejaron Un beijito para probarla Ya se estaba acabando Prácticamente Se re embutió todo Y ahora que pruebo yo Lo siento Está muy buena Señores Qué tremenda chuleta Les cuento O hasta súper bacana Bien fritica Doradilla Bacana Súper tostada Aquí se ve Observen Ahí se logra ver Bien tostada ¿Cómo le gusta a ustedes? Un poco más suelta Un poco más suave La prefieren guisada O la prefieren así frita Que crocancia Bacana Porque todos los bordes Los canticos Los cartílagos deben estar bellos también Bueno gente Les cuento que El rango de precios De los almuerzos Está entre 10 mil pesos El más económico Y 12 mil pesos Lo más costoso Que fue la gallina Lo que fue La chuleta 11 mil pesos Lo que fue la lengua Y la carne asada 10 mil pesitos Y la mazamorra Viene como acompañante O sea Pueden pedir o sopa O mazamorra Que viene junto con Las corrientes O los ejecutivos Ahora familia Vámonos Porque en unos 3 días Tenemos que regresar Para que nos preparen El famoso Arroz Arrecho Hasta ese momento Y bueno familia Señores Hemos regresado A Derrisa de Palenque Han pasado alrededor De unos 6 o 5 días Y ya por fin Señores Tenemos listo El famoso Mítico Típico Y espectacular Arroz Arrecho Con ese nombre Característico Y también muy peculiar Pero créanme Que el nombre Se le va a olvidar Apenas ustedes Prueben Esa completa belleza Entremos Porque la cuestión Es de hambre Entonces Muy bien Sí Aquí volví por mi arroz Arrecho Ah bueno Ya tengo listo ¿Dónde lo tienes? Muéstrame Lo voy a mostrar Mira esta belleza Ana Ven acá Tú tienes que decirme ¿Con qué haces esto? ¿El cerdo que lo ahumaste En el barril? Por supuesto ¿Cuánto tiempo lo dejas ahumar En el barril? Eh Hora Una hora Una hora más o menos ¿Tienes con qué cuchara lo vas a? ¿Con eso mismo? No yo tengo una cuchara ¿Con otra? ¿Dónde está la cuchara? A la manera Uy Tienes trozos de queso y todo ¿No? Sí señor Miren eso Trozos de queso Cerdo ahumado Arvejas Zanahoria Pimentón Y se vea pastelado Se vea espectacular Aquí estoy Aquí estoy babiando Esto realmente Por lo que nosotros Vinimos aquí Donde Ana Porque yo quedé enamorado Con este arroz Dijo yo tengo que volver Y Ana pues Nos dijo Vengan otro día Y se los tengo preparados Bien bacanos Ya yo no voy a decir más nada Yo me tengo que sentar a comer esto Ok A probar esto Porque esto es un espectáculo Además del cerdo ahumado Es como lo más top Que tienes en el arroz Tiene longaniza Ah también le colocaste longaniza Tiene longaniza Tiene carne Sobre barriga Asada Al barril también Sobre barriga asada Al barril Sí señor O sea tiene cerdo ahumado Longaniza Sobre barriga Asada al barril Pollo Pollo También le colocaste Queso Queso Y las verduras Alberja Zanahoria Pimentón Cebolla Tomato Estoy tragando así Seco Estoy tragando saliva Voy pa'lante ¿Será que podemos pegar La probadita antes de Con una cucharita por favor Búscame una cuchara por ahí Señor Voy a probar esto Como así hombre Y hasta la cebolla El cebollín se le ve por ahí Yo no le niego nada No le niegas absolutamente nada Y entonces como es Primero Todos los ahumados Y luego empiezas A juntar las cosas A juntar Mejor que ese día Sí Hoy no lo hicieron Con más amor todavía Que vaina bella Especialmente Oladero Que vaina linda Yo les digo algo Me declaro Groupie De esta rosa Miren el queso Háganme el bendito favor El pollo La longaniza Se me da la longaniza Miren el cerdo Como se El color de ese cerdo Háganme el favor Miren El ahumado Espectacular Dios santo La longaniza La aporta Picor Oye que espectáculo Me voy con el queso Oigan que vaina buena La longaniza Y es que probando Como cosa por cosa Que realmente Es un espectáculo De unos tarros No señores Una cosa de locos Estas son estas joyitas Que uno se va encontrando Escondiditas En lugares como este Que tú de afuera Creerías que No hay este nivel Oigan Dios mío Valió La pena Ana Ana es muy top Es muy top Haciendo Y señores Y bueno familia Ha sido todo Hasta el día de hoy Que delicia Que rico Poder encontrar Estas joyas Escondidas En la ciudad De Barranquilla Esta comida Espectacular De Ana La verdad Estuvo todo Muy 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 genial Ella este arroz Arrecho Lo va a sacar Solamente Fines de semana Por ahora Pero bueno Imagino que Dependiendo mucho De la demanda Pues lo sacará O ya lo Oficializará Y lo tendrá Todos los días Seguramente Porque la verdad Que arroz tan bueno Que arroz tan bueno No olviden Suscribirse al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos Amigos Si conocen otras historias Así como las de Ana Así como las de Héctor El que vendía los arroces Frente O estos almuerzos Callejeros Frente a la Buenavista Así como los de Rubén El de los panes Todas estas historias Que ustedes saben Que a mi me gusta mucho Documentar Que me gusta mucho Contar Por favor Déjenmelo En los comentarios No importa donde esté ubicado Sea en Barranquilla Sea fuera de Barranquilla En otras ciudades Pueblos Lo que sea Haremos lo posible E iremos a contar Esa historia No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pescado Chau 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 Chau